Cuatro sirios encendidos Hacen guardia un ataúd Y en él se encuentra tendido El cadáver de mi amor Ay, qué velorio tan frío Qué soledad y dolor Sólo están los cuatro sirios También de luto vestidos Igual que mi corazón Cómo sombra vagará Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor A través de la montaña Voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llanto Una tumba y una cruz Ay, qué cortejo Qué soledad y dolor Solo quedan cuatro sirios También de luto vestidos También de luto vestido Ante el tribunal de Dios Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor No se mata impunemente Y tú mataste mi amor No se mata impunemente Tenías 15 abril Tenías 15 abril Yo sé que al final Olvidaste el percal La juventud se fue Tu casa ya no está Y en el ayer tirado Se han quedado acobardado Tu percal y mi pasado La juventud se fue La juventud se fue Yo ya no espero más Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han sido Y el vestido de percal Percal ¿Te acuerdas del percal? La juventud se fue Y no regresa más Mejor dejar perdidos Los amores que no han sido Y acordate del percal La juventud se fue Tu casa ya no está Si en el ayer tirado Se han quedado acobardado Tu percal y mi pasado La juventud se fue La juventud se fue Yo ya no espero más Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han sido Y el vestido del percal Percal ¿Te acuerdas del percal? Empolvate y coloreate pollito Que te está envejeciendo Que te está envejeciendo Y la gente diciendo Que tú estás padeciendo De tanto amar Porque no vives la vida Como hago yo vacilando Si el mundo se está acabando Así la gente se olvida Empolvate y coloreate pollito Vamos a gozar Vamos a gozar Compartiendo despacito Ven, ven, pollito Ven, ven, pollito Cuando yo canto Mis fiestas canto Para ti solito Ven, ven, pollito Ven, ven, pollito Yo soy el rey de la rumba Y bailo bien despacito Ven, ven, pollito Ven, ven, pollito Cuando yo canto Mis fiestas canto Para ti solito Música